Me ha engañado cabrón Me ha engañado cabrón Me ha engañado cabrón Me ha engañado cabrón Các bám náñe kochín Lúdame cabrón Unís mím Lúdame cabrón Lúdame cabrón Coaza Lúdame cabrón Cállando cabrón ¡Suscríbete! 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 ¿Cuántas lleváis? ¿De aquí cuántas habéis hecho? ¡Habéis hecho 3 subidas a 2! ¡Está fuerte! ¡Espera! Voy a grabar la de este ¡Vamos! 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 ¡Bueno, recolado! ¡Bueno, recolado! ¡Bueno, recolado! ¡Espera! 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 ¡Paso! ¡Que voy ardiendo! ¡Bueno! 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 ¡Gracias!